El Fondo Monetario Internacional ha pronosticado una caída del tres por ciento en la economía de este año dos mil veinte, producto de la crisis o la emergencia sanitaria que se ha dado en todo el mundo por la llegada de la COVID diecinueve a los diferentes países, no solamente en Asia, sino también en Europa. El día de hoy hablaremos de qué manera este decrecimiento económico generará también un impacto en Nicaragua y en la región de América Latina. Y para ayudarnos a comprender un poco más acerca de este tema nos acompaña el ex canciller de Nicaragua, el señor Francisco Aguirre Zacasa. ¿Qué tal, don Francisco? Muchísimas gracias por brindarnos su tiempo y por supuesto su análisis acerca de este tema. Muchísimas gracias, les da un placer estar con los televidentes de Voz TV. Entonces, mira, esa cifra que acaba de dar es la cifra de contracción mundial y es una cifra que tenemos que ponerla en el siguiente contexto. El Fondo Monetario se funda y empieza a operar en el año mil novecientos, bueno, se fundaba en mil novecientos cuarenta y cinco y empieza a operar en mil novecientos cuarenta y ocho después de la Segunda Guerra Mundial. Nunca en la historia del Fondo Monetario o del Banco Mundial ha habido una crisis mundial, económica y humana también, tan grande como la que estamos viendo ahorita con el COVID-19, ¿verdad? Y la contracción en las economías más grandes del mundo, incluyendo la norteamericana y esta cifra de contracción que vos acabas de mencionar de 3% a nivel global es probablemente la peor que ha habido desde la gran depresión de la década de los años 30 del siglo pasado. O sea que estamos hablando de una cosa que tiene al mundo entero en un choque. El Fondo Monetario habla de este año como el año de la encerrona que ha resultado en el despido de millones de norteamericanos, millones de europeos, aún en economías como la China, por ejemplo, que tradicionalmente ha sido una locomotora de la economía global, se pronostica que este año el crecimiento chino podría ser entre 0 y 1% cuando este país estaba creciendo a un ritmo de un 6%. Ahora, hay una dimensión latinoamericana. Todo esto también, según la cifra del Fondo Monetario, este año, en lugar de tener un crecimiento latinoamérica en su conjunto, va a tener una contracción del 5% más o menos este año. Esos son todos los países latinoamericanos, desde México en el norte hasta Argentina y Chile en el sur. Pero hay cuatro países que se destacan por tener las tasas de crecimiento negativo, es decir, de contracción más grande. Y desafortunadamente Nicaragua es uno de esos cuatro. Según el Fondo Monetario, este año, nosotros vamos a experimentar una contracción del 6% de nuestra economía. El 6%. Ahora, ellos habían pronosticado en diciembre, antes de la coronavirus, que este año nuestra contracción iba a ser de 1,8%. Digamos 2%. Y ahora lo que han hecho es bajarlo de 2% a menos 6%, ¿verdad? Y vos me vas a decir, bueno, ¿cuáles son los otros países que están tan mal como nosotros? Y todos son países petroleros. Venezuela, con una contracción del 15%. Pero es un país que sabemos que está en caída libre, ¿verdad? Y el Ecuador y México, que son exportadores netos de petróleo, que también van a estar experimentando caídas similares a las nuestras, porque una de las cosas que está pasando en el mundo, por esa encerrona mundial, es que el precio del petróleo ha bajado de 50 dólares ante el coronavirus a 20 dólares ahorita, que es una de las pocas cosas positivas de esta crisis para nosotros los nicaragüenses. Nosotros normalmente importamos 10 millones de barriles anualmente de petróleo, Elizabeth, y con este precio nos estamos ahorrando más o menos 300 millones de dólares. Es lo único, bueno y positivo que tenemos nosotros los nicaragüenses como resultado de la crisis de la coronavirus que se suma a la crisis política que está ahí acá cuando hay esa sublevación o levantamiento popular autoconvocado en abril del año 2018 en nuestro país. Algo muy importante, señor Aguirre, también es que la base de este pronóstico que realiza el Fondo Monetario Internacional está básicamente enfocado en que pueda el COVID-19 ya estar controlado para mediados de este año 2020. Y eso es lo que lleva a este menos 3% de contracción a nivel global. ¿Qué sucede o qué sucedería si la COVID-19 todavía no tiene una cura a mediados del año 2020? Bueno, la cura no la vamos a tener porque ya sabemos nosotros, Elizabeth, que los médicos, los científicos que le están dando seguimiento a esta pandemia dicen que no habrá vacuna en contra del coronavirus hasta dentro de 12 a 18 meses. O sea que lo que se está tratando de hacer ahorita es mitigar el impacto de la coronavirus. Hay alguna expectativa en países como los Estados Unidos y los países europeos que en el verano de ellos, en los meses calientes de ellos, podría bajar la incidencia del coronavirus porque parece que todos estos virus no prosperan en los climas calientes y húmedos como nuestro clima ahorita. Y eso a lo mejor nos ayuda a entender por qué Nicaragua hasta la fecha no ha tenido tantos casos como otros países. Pero cura no hay. Y por eso es que el Fondo Monetario dice que todos estos pronósticos de ellos están basados en ciertos escenarios que son altamente tentativos. Hay mucha incertidumbre en otras palabras. Y si, por ejemplo, en el otoño, en lugar de disiparse, la coronavirus toma nueva vida, por decirlo así, en la medida que va enfriándose el hemisferio norte, entonces podríamos ver otro informe del Fondo Monetario a finales de este año diciendo que el año entrante va a ser otro año pésimo para el mundo. Ellos ahorita están basándose, como vos decís, en un escenario optimista. Rebotan las economías de prácticamente todos los países, menos el nuestro, ¿verdad? Bajo el escenario del fondo. Pero si no se controla el coronavirus, ese pronóstico se tiene que echar en la basurera y, de vuelta, bajar los pronósticos para el año entrante. En el caso de Estados Unidos, que es uno de los principales socios comerciales de nuestro país, Nicaragua vive en gran parte de lo que exporta a Estados Unidos. ¿Qué sucede cuando la economía de esta potencia mundial también está siendo altamente conmovida por el tema de la COVID-19? ¿Se está comparando incluso, como usted ya mencionaba, a la gran recesión o el panorama económico de 1930 y también a lo sucedido en 2008 con la caída o la quiebra de uno de los bancos más importantes de Norteamérica? Bueno, ya es mucho más importante, mucho más importante que lo que pasó en 2008 y 2009. Cuando el sistema financiero norteamericano esencialmente corre el riesgo de desplomarse totalmente por préstamos malos que ellos hicieron. O sea que la comparación de esta es la gran depresión de los años 30 del siglo pasado. Ahora, ¿qué pasa si esta situación no se logra controlar? Pues, ¿y qué significa aún si se lograra controlar? Nuestro socio comercial más importante, Elizabeth, es los Estados Unidos. Nuestras exportaciones de los Estados Unidos, sobre todo de producto de maquila, de lo que nosotros llamamos zona franca, son cruciales para el empleo de 130 mil personas. En la medida que las tiendas norteamericanas están cerradas o trabajando a mitad de vapor por el temor de los norteamericanos de ir a las tiendas, ¿verdad?, de salirse de su casa, entonces nosotros vamos a ser perjudicados. Y ya estamos siendo perjudicados. Por la primera vez desde que aquí se lanza en serio la zona franca de Nicaragua, estamos viendo que zona franca en diferentes partes del país están viendo caer sus demandas de los Estados Unidos, sus órdenes de venta a los Estados Unidos. Y en diversos puntos de nuestro país se están cerrando zonas francas. No sé cuántos son los empleos que hasta la fecha se han perdido permanentemente o temporalmente, pero anda por el orden de 20 o 30 mil, que es muy negativo, porque si esta tendencia continúa, nosotros podríamos perder una de las industrias que más empleo le da a nuestro país, ¿verdad? Ahora, hay otra cosa que me preocupa con la zona franca. Yo las conozco. Allí son como los buses de Nicaragua, en tiempos normales, ¿verdad?, van llenos de gente. Pues la zona franca en nuestro país son como unas latas de sardinas, donde hay una gran cantidad de sardinas en una latita, ¿verdad? ¿Y qué pasa si llegan 5 o 10 personas de repente con coronavirus a uno de esos lugares y empiezan a contaminar a los otros empleados que están allí? Ahí podríamos darnos un susto muy, muy grande que me lleva a otro punto. Y es la inquietud que existe en el mundo con lo que podríamos llamar la indiferencia del gobierno de Nicaragua a la coronavirus en nuestro país. Aquí ha habido crítica de la señora Etienne, que es la directora de la Panamericana de Salud, por la manera en que el presidente Ortega, por ejemplo, no ha salido a él personalmente a liderar la campaña en contra de la coronavirus. Hay preocupación por el hecho de que no se están siguiendo los protocolos para luchar contra el coronavirus que se están siguiendo en los países desarrollados y los que están en vía de desarrollo, incluyendo todos nuestros vecinos latinoamericanos. Aquí, por ejemplo, no se cerraron las escuelas públicas. A duras penas se logró cerrar a las privadas a través de un entendimiento que iban a utilizar el internet para continuar con las clases. Aquí, por ejemplo, no se está buscando cómo guardar distancia entre la gente, ¿verdad? Ese protocolo de distanciamiento aquí no solo no se está aplicando al país por parte del gobierno, sino que el gobierno hizo hasta un esfuerzo de decir que todo estaba normal acá y que todo el mundo debería divertirse en la playa y en diferentes lugares y estar en parranda, pues. Y eso va totalmente en contra del espíritu que hay en el OMS, en la Organización Mundial de la Salud, en la PAJO, que es la Panamericana, y en el mundo en general. Entonces, yo estoy muy preocupado de dos o tres cosas. Primero, de que este coronavirus, que hasta la fecha parece estarnos afectando de una manera ligera, de repente fuera a estallar en nuestro país. Lo cual podría resultar en el colapso de nuestro sistema de salud público, que es muy frágil, muy vulnerable. Segundo, que Nicaragua podría ser excluido de ciertos fondos que se están creando, incluyendo uno que el Fondo Monetario y el Banco Mundial ya crearon, de 500 mil millones de dólares para los países más pobres y más altamente endeudados del mundo, países como Haití. Pero acordate que Nicaragua y Haití se están debatiendo en este momento el último lugar en el contexto latinoamericano, hablando en términos socioeconómicos y de crecimiento económico. Y Nicaragua fue excluido de eso. Y yo atribuyo eso a la percepción equivocada o acertada mundial de que en Nicaragua el gobierno, en lugar de estar en la vanguardia de la lucha contra el coronavirus, está en la retaguardia. No está siguiendo los protocolos y tiene un presidente que ha desaparecido por más de un mes. En lugar de estar en la palestra, como lo están haciendo todos los otros jefes de Estado, el presidente Trump tiene una conferencia de prensa todos los días en los Estados Unidos explicando lo que se está haciendo y lo que se debe hacer y el presidente Ortega ha desaparecido. En fin, todo eso podría crear un ambiente que Nicaragua no amerita el apoyo que teóricamente lo amerita Haití y otros países, no sé cuántos son. Son 25 países. Alrededor del mundo. Y Nicaragua debería ser un candidato. Pero hay otra posible explicación por la cual nosotros no fuimos incluidos en esa lista y es que nosotros somos un país aislado, diplomáticamente, un país que tiene a la argolla de la presidencia sancionados, incluyendo miembros de la propia familia. Entonces yo creo que el Fondo Monetario, que es el que está en este momento en la vanguardia de este fondo nuevo, difícilmente va a atreverse a someter o a otorgarle un crédito en condiciones muy benignas a Nicaragua, muy favorables a Nicaragua, a sabienda que los Estados Unidos y Nicaragua tienen una relación sumamente tensa en este momento. O sea que hay dos ingredientes. La falta de la percepción de que Nicaragua no está seriamente combatiendo al coronavirus y segundo, el problema político nuestro que no se ha resuelto todavía. Algo realmente importante que usted ha mencionado es acerca de la exclusión de nuestro país de esta lista de 25 países que están siendo beneficiados con este plan del Fondo Monetario Internacional, que le brinda seis meses de gracia a estos países que están en vías de desarrollo o que están en procesos realmente de pobreza económica como lo de Haití. Algo importante también en ese sentido no es solo lo económico, sino que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que para América Latina el pico más alto de la COVID-19 podría aproximarse ahora mismo en mayo. ¿Qué panoramas entonces usted podría ver para nuestro país, tanto a nivel económico y con la predicción de la Organización Mundial de la Salud ante la llegada de la COVID-19? Bueno, hay un deslizamiento, ¿verdad?, entre los diferentes países. Sabemos que el primero que cayó a esto fue la China, que es donde se inicia, pues nace este coronavirus, después llega a los países de Europa Occidental, Italia y España se convierte en los epicentros de eso y después cruce el Atlántico, ¿verdad?, a través de personas después que viajan de un lugar al otro. Y Nueva York se convierte en el epicentro por el momento de los Estados Unidos. Ahora vos me acabas de dar un dato interesante y es que el momento más serio para nosotros podría ser el mes de mayo, ¿verdad? El mes en que dice el presidente Trump que a lo mejor ya empiezan a reactivar la economía norteamericana. para mí el grandísimo peligro que nosotros tenemos, más allá de los problemas serísimos, humanos y económicos, es que de repente aquí pudiera darse una situación como la que hemos visto en Guayaquil, por ejemplo. En Guayaquil vemos a cadáveres en la calle, a gente teniendo que quemar a sus seres queridos porque nadie se los llevaba, porque se estaban pudriendo en casas individuales. Eso para mí es lo que significa el colapso de un sistema de salud, lo que estamos viendo en Guayaquil. Ojalá que eso no se dé en nuestro país, porque entonces sí que quedaría muy mal, muy mal parado el gobierno de Daniel Ortega porque hasta la fecha la política de ellos hacia el coronavirus, la ausencia de Daniel Ortega del panorama nacional, la falta de liderazgo de él como jefe de Estado en este momento es algo que ha sido muy criticado. Si Nicaragua fuera a sufrir el tipo de colapso que estamos viendo en Guayaquil, pero a escala nacional, eso podría perfectamente bien ser un golpe fuertísimo, fuertísimo para Daniel Ortega y para el gobierno actual de Nicaragua. Es una preocupación de países vecinos nicaragüenses. No sé si vos lo viste, pero han habido declaraciones del presidente Alvarado de Costa Rica, declaraciones del presidente Bukele de El Salvador, en ambos casos manifestando inquietud por lo que podría pasar en Nicaragua. Lo que podría pasar, que por el momento dice que solo tiene nueve o diez casos de coronavirus, cuando sabemos que en los otros países centroamericanos que están en condiciones similares a nosotros. Panamá, por ejemplo, tiene el mismo clima que nosotros. Es tan caliente como es Nicaragua, es tan húmedo como es Nicaragua y sin embargo tienen muchísimos más casos reconocidos por el gobierno. Entonces hay como la sospecha que manifestó la directora de Tien de la Panamericana de Salud de que Nicaragua se están manipulando las cifras. ¿Tendrá usted, cree, algo que ver el hecho de que haya sido también Nicaragua eliminada de este plan del Fondo Monetario Internacional? ¿La poca atención que el gobierno le ha brindado a este tema? Ese es uno de los dos elementos importantes. La poca atención que se percibe, se percibe internacionalmente que se le está dando por parte del gobierno al coronavirus. El hecho que no comparte la responsabilidad con hospitales privados, médicos privados, no le permite a los médicos privados y los hospitales, por ejemplo, poner a la prueba a través de los testes, ¿verdad? ¿Quién tiene la COVID-19 y quién no la tiene? Todas estas cosas son insólitas en el contexto del mundo actualmente, ¿verdad? Ahora, si le sumas a eso las sanciones que se le han impuesto a individuos y hasta instituciones nicaragüenses por problemas de corrupción, problemas de socavamiento de las instituciones democráticas, violación de derecho humano, entonces vos tenés allí probablemente las razones por las cuales el Fondo Monetario no incorporó a Nicaragua esa lista de los 25 países. O sea que perdimos la oportunidad de tener acceso en condiciones muy favorables a plata para el desarrollo de Nicaragua. Quiero decirte que el 31 de marzo, Elizabeth Honduras recibió más de 140 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, de fondo de rápido desembolso. Fue un desembolso rápido que no está ligado a la lenta ejecución de un proyecto justamente porque es visto como un país que está tomando muy en serio la crisis del coronavirus. O sea que en esa lista no aparece Honduras, pero ellos ya sacaron 143 millones de dólares el 31 de marzo. Esperemos que esto mejore para Nicaragua. Señor Aguirre, quiero agradecerle por habernos brindado su tiempo y su conocimiento para que la gente de nuestro país pueda comprender un poco más lo que está pasando a nivel económico en el mundo y cómo puede repercutir en nuestro país. Muchas gracias a ti, Elizabeth. De esta manera nosotros volvemos a estudio. Gracias por estar pendiente de Voce B, el canal del orgullo nicaragüense.